Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a los trabajadores de la prensa por venir hoy. En primer lugar, hoy se cumple un año del genocidio en Palestina. Queremos denunciar que, tras un año, hay más de 40.000 palestinos y palestinas asesinados. Hay miles de niños y niñas muertos, asesinados por el Estado de Israel. En primer lugar, queremos denunciar que las infraestructuras han sido destruidas, hospitales, escuelas, y durante un año hemos visto en vivo y en directo un genocidio, mientras que las instituciones no han hecho nada. Nosotros, junto a los movimientos sociales, junto a diferentes movimientos de apoyo al pueblo palestino, llevamos pidiendo, exigiendo al Gobierno de España que rompa relaciones con el Estado genocida de Israel. A día de hoy, el Gobierno de PSOE y su mal es responsable de apoyar el genocidio en Israel, que está realizando Israel en Palestina. Tenemos cómo, un año después, no solo se mantiene el genocidio, sino que se aumenta con la invasión a un país soberano como es el Líbano. Estamos viendo cómo bombardea, Israel ha llegado a bombardear cuatro países, Yemen, Siria, Gaza y Líbano a la vez. Y mientras esto pasa, se sigue por el Estado español haciendo negocio con Israel. Más de mil millones se ha comprado en armas a Israel, con lo cual exigimos al Gobierno de España que rompa relaciones comerciales y diplomáticas y políticas con Israel. Es más, nosotros planteamos que no va a haber solución al problema en Oriente Medio si Israel sigue existiendo. España debe dar un paso más y debe dejar de reconocer al Estado de Israel como Estado. Queremos la solución de un único Estado donde puedan convivir todas las religiones. Este es un paso valiente porque estamos viendo que el genocidio y que Israel es un Estado genocida al que hay que plantarle cara. Ante eso, pedimos al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía que rompa relaciones con Israel porque no queremos ser cómplices del genocidio y de la barbarie que estamos viendo. Y recordamos también que nos están metiendo en la guerra. Bueno, se ha sabido que los barcos estadounidenses que tienen sede en Rota, la base de Rota, aquí en Andalucía, han intervenido militarmente a favor de Israel. Esto sitúa a las bases de Morón y de Rota como bases de la guerra y a Andalucía como objetivo militar en esta guerra. Ante esto, decimos que Andalucía es un pueblo de paz, que Andalucía y los andaluces han salido durante todo este año, este último fin de semana, en miles, para decir que nosotros no queremos guerra, que queremos que se pare el genocidio y que no queremos que sea parte de esta guerra, de este genocidio de Israel. Con lo cual pedimos que la base de Rota y de Morón tiene que ser desmantelada porque son bases que se están utilizando para la guerra. Con lo cual, el gobierno de España y el de Andalucía deberían de moverse si no queremos que el día de mañana pueda aparecer alguna acción militar dentro de Andalucía. También queremos plantear que vamos a registrar una PNL para que Andalucía inste al gobierno de Sánchez a cortar relaciones con Israel. En la calle y en las instituciones, Adelante Andalucía va a seguir planteando la ruptura de relaciones con Israel allí donde podamos. Tanto la Junta de Andalucía como el gobierno de España deben de romper relaciones como ya han hecho Universidades Andaluzas gracias al movimiento estudiantil que ha estado movilizándose exigiendo una cosa que es de justicia. En segundo lugar, queremos plantear hablar de un caso de actualidad como el caso de corrupción en el que está abriendo la Junta de Andalucía. El fraccionamiento de los contratos del SAT, 458 millones de euros que a día de hoy Juanma Moreno no ha explicado qué ha sucedido con ellos. Él dice que no es verdad. Pero ni explica, ni da detalles, ni da datos y a los grupos parlamentarios no nos ha explicado ni nos ha dado información sobre qué ha ocurrido con estos contratos. Se ve que ya no tiene relato porque su relato siempre ha sido el tema de la financiación en Cataluña o echarle la culpa a la herencia del PSOE. A día de hoy, con este caso de corrupción se ve que tiene que dar explicaciones ni la consejera de Sanidad ni ella le están dando explicaciones sobre un caso que le aplica a su gobierno que no puede echarle la culpa al gobierno anterior ni le puede echarle la culpa a otra gente. Es un caso de corrupción que está en su gobierno y que a día de hoy se mantiene en silencio y sin explicación y que se le suma como hemos sabido a otro presunto caso de corrupción como los contratos de emergencia. Una vez más, en la misma consejería en la de Sanidad y una vez más, sin explicaciones. Nosotros creemos que tiene que dar explicaciones y lo tiene fácil. Una comisión de investigación como ha solicitado Adelante Andalucía que la tenemos registrada que explique, en este caso, los contratos de emergencia. Si no tiene nada que ocultar, es fácil. Los contratos de emergencia se expliquen en una comisión como la que hemos nosotros solicitado. Nosotros vamos a insistir tanto en el Parlamento de Andalucía y si hace falta en los tribunales para que el PP explique estos dos presuntos casos de corrupción. Porque pinta que como ya pasó anteriormente con los gobiernos del Partido Socialista, la Junta de Andalucía estará teniendo casos de corrupción y el silencio que mantiene ante la denuncia que ha habido en prensa y ante las noticias que han salido es un indicio de que no quieren dar explicaciones y de que algo pasa en estos dos casos. Con lo cual, desde Adelante Andalucía, vamos a seguir insistiendo para que haya comisión de investigación y para que el dinero de los andaluces y las andaluzas se utilice como se tiene que utilizar y no en casos de presunta corrupción. Yo le quería preguntar sobre la encuesta que sitúa al PP por encima del PSOE a nivel nacional en 5 puntos y a nivel regional de Andalucía en 11. ¿Qué es lo que usted da de esta encuesta y qué consideración me interesa? A nosotros, las encuestas, lo que nos importa es que seamos nosotros capaces de lograr una alternativa al bipartidismo. Creemos que los andaluces y las andaluzas están cansados tanto del PSOE y del PP y creemos que hace falta una alternativa que luche por Andalucía y que se llama Adelante Andalucía. En este caso, además, como estamos viendo, los casos de corrupción que hicieron caer al gobierno del PSOE ahora están también en el gobierno del Partido Popular y creemos que los andaluces y las andaluzas cuando lleguen las elecciones los castigarán. Castigarán tanto al PSOE y al PP y creemos que más temprano que tarde votarán a la alternativa, a una alternativa que defienda Andalucía, que nosotros humildemente creemos que va a ser adelante Andalucía. ¿Y crees que el secretario está por encima a los medios de esos puntos representantes de PSOE? Nosotros creemos que la encuesta la hace y normalmente la encargan por intereses de cada empresa que la hace y a día de hoy estaría por ver que los casos de corrupción e incluso las largas listas en sanidad van a mellar el Partido Popular y no nos creemos que haya una encuesta que sitúa al PP tan alto. Creemos que la gestión del Partido Popular, la sanidad y en los casos de corrupción que están viendo muestran que hay un cansancio sobre el Partido Popular pero ya decimos, las encuestas se encargan por gente que las paga y dan el resultado muchas veces que le interesa a cada uno. Gracias. Gracias.